en la clase anterior vimos que en setup tenemos un botón de más 48 volt activo y qué es lo que pasa este botón de 48 volt es un botón general para toda la mesa es decir que si nosotros en esta sección lo tenemos desactivado por más que lo activamos en un canal de entrada por ejemplo voy al canal 4 vengo a esta sección y activo el phantom power no se va a activar porque porque en la configuración global de la consola lo tenemos desactivado así que lo que hay que tener siempre activo siempre que lo quieras usar no pero normalmente para no tener que estar pensando en eso porque siempre lo usamos al 48 volt tenerlo activo directamente desde esta sección para que después te funcione cuando lo actives en el canal que sea un saludo